El Carrusel de Información y Servicios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia llegó este martes 14 de marzo al municipio de Santa Cruz, Quiletla, donde las y los asistentes conocieron los programas de las 41 dependencias participantes. La presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, comentó que la finalidad es acercar a la población información y servicios que brindan las diferentes estancias federales y estatales, con la finalidad de evitar su desplazamiento y contribuir a la economía familiar. El gobierno del estado, el sistema municipal también, porque verdaderamente es un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo de las dependencias estatales y federales por estar cercanos a la gente, porque estos servicios tengan acceso todas las personas en sus municipios y no tengan que trasladarse hasta la capital del estado. Leonardo Flores Grande, presidente municipal de Santa Cruz, Quiletla, agradeció el apoyo de la administración estatal y de las dependencias participantes para orientar y brindar los servicios a la población del municipio. Agradezco también a nuestra señora gobernadora, la licenciada Lorena Guellar Cisneros, quien a través del sistema estatal DIF, tuvo a bien de programar a nuestro municipio esta actividad que es de gran importancia y utilidad para nuestra población. Posterior al corte del listón, Alejandro Saucedo Hernández, jefe del Departamento de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad del CEDIF, comentó durante el recorrido con autoridades estatales y municipales sobre los servicios que cada una de las instituciones participantes ofreció a las y los vecinos de Quiletla. Durante esta jornada, estudiantes de nivel básico aprovecharon para conocer los servicios de la Secretaría del Medio Ambiente, además de la Mesa de Salud Sexual de la CESA y los programas que ofrecen la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Mientras que las personas adultas acudieron a los módulos de salud donde se realizaron estudios de glucosa, peso, talla, triglicéridos, presión arterial y algunos más se inocularon contra COVID-19. Al evento también acudieron Flor de María López Hinojosa, directora del sistema estatal DIF, Lucía Hernández Ramos, presidenta honorífica municipal DIF y miembros del Cabildo de Quiletla. Con información de Edith López, Ahora Noticias.